Jardín Jardín ya me voy, hoy te digo adiós Juegos y recuerdos llevaré en mi corazón Hoy te quiero dar gracias de verdad Y a mi señorita abrazarla una vez más Jardín ya me voy, jardín te digo adiós Te dejo mi amor en esta canción Jardín ya me voy, hoy te digo adiós Juegos y recuerdos llevaré en mi corazón Hoy te quiero dar gracias de verdad Y a mi señorita abrazarla una vez más Jardín ya me voy, jardín te digo adiós Jardín ya me voy, jardín te digo adiós Te dejo mi amor en esta canción Jardín ya me voy con esta canción Jardín ya me voy, jardín te digo adiós Jardín ya me voy, jardín ya me voy, jardín ya me voy Jardín ya me voy, 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 jardín ya me voy,